En el marco del aniversario del Museo Nacional de San Carlos, recordamos que en noviembre de 1965, Adolfo López Mateos cedió el edificio del Palacio del Conde de Buenavista, también conocido como la Maristala, para que se convirtiera en la sede del Museo de San Carlos. El expresidente, quien realizaba labores preliminares para la organización de la XIX Olimpiada, a la vez que fungía como presidente del Patronato del Museo, afirmó que el histórico inmueble era un lugar más propicio para exponer la rica Galería de San Carlos que para albergar las oficinas del Comité Olímpico, tal y como había sido decidido por el gobierno federal. El nuevo museo pronto se vio beneficiado con donaciones como la de Axel Bennergren y Nicolás González Jauregui, que, aunadas a las adquisiciones hechas por el ingeniero Alberto J. Pani, consolidaron y enriquecieron el legado de la antigua Academia de San Carlos. Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!